Estamos en cuarentena, pero los accidentes vehiculares no se detienen. A pesar de que existen restricciones para circular, la vía expresa línea amarilla registra a diario una gran cantidad de vehículos y además un incremento llamativo de choques durante los últimos días. Cuando vemos los accidentes que teníamos al principio de la cuarentena, teníamos 20 accidentes por semana, hoy estamos en casi 100 accidentes por semana. Observe cómo este vehículo de color blanco termina volcándose de manera violenta luego de una imprudente maniobra. El conductor que se encontraba en el carril central quería dirigirse hacia una de las salidas de la vía expresa línea amarilla, cambia de carril a excesiva velocidad y choca violentamente con un auto. Una falla mecánica dejó a un auto varado en medio del túnel, mientras el resto de vehículos continúa circulando. Un irresponsable conductor pasa del carril izquierdo al derecho y al querer rebasar al vehículo descompuesto por el lado izquierdo, no se percata que un furgón también pasaba por ahí. Al comienzo de la cuarentena, en los primeros días de la cuarentena, teníamos aproximadamente unos 40.000 vehículos por día y hoy ya estamos con 230.000 vehículos por día. Estamos hablando de que casi quintuplicó la cantidad de tráfico, con lo cual prácticamente la cuarentena ya no existe. No importa el tamaño del vehículo, en las vías administradas por la empresa Lima Expressa, se registran todo tipo de accidentes que en la mayoría de casos se deben a la imprudencia de los conductores. Bueno, acá hay un típico accidente de la vía de evitamiento y creo que de la ciudad de Lima, en donde no se respeta, la persona quiere doblar a la izquierda, no respeta, no toma el carril, no anticipa la maniobra tomando el carril de la izquierda para poder doblar. Y bueno, venía un auto que también se puede ver en la imagen que el auto viene a alta velocidad, y acaba impactando. En otros casos, un pequeño descuido provocó este choque en pleno túnel de la línea amarilla y afortunadamente no provocó heridos. Esta persona pensó que tenía un desperfecto en el camión, se baja del camión, se olvida de poner el freno de mano y el camión se va, se va solo. Anda casi, circuló casi un kilómetro dentro del túnel hasta que chocó contra la pared. Pero las cámaras de seguridad de la vía expresa en línea amarilla y la vía de evitamiento muestran también la aglomeración de los usuarios en los paraderos. La realidad es que en la parte del centro de Huánoco hasta la zona de Zarumilla, donde mayor congestionamiento se tiene, porque es donde hay más cantidad de paraderos, está el paraderos de Hacho, paraderos de Rayito de Sol, Caquetá, son las áreas más congestionadas o al comienzo de la concesión donde está el semáforo de palmeras. Cabe resaltar que el cobro de peaje en estas vías está suspendido. Sin embargo, el mantenimiento y cuidado a cargo de la empresa Lima Expresa se sigue realizando con normalidad.